¡Esto es Mofle TV Show! ¡Ay! A mí me encanta comprar calzones ¿Pero cuándo se deben botar los calzones? Una buena pregunta Yo sé que tú y yo somos iguales Tenemos uno para cada ocasión Para la salida, para los días difíciles Para cuando nos vamos de... O para las pijamas Yo tengo uno que tengo desde los 15 años Desde ahí me decían calzón flojo También está el calzón que te hace ver flaca Ese que te mete por aquí y te saca por allá Te levanta por allá y te aplana por acá Y siempre me dicen ¡Uy Mofle! ¡Qué flaca estás! Si supieras que tú eres más apretada Y la guata que... Casi que ni puedo respirar ¡Ay! ¡Tengo tantos calzones! Y de ahí viene la frase ¡Uy! ¡Está calzoneado ese man! Pero sí sabes que cuando tienes muchos calzones Tú empiezas a sacar y dices ¡Ya! Tengo que desaparecer algunos Voy a donarlos Pero donarlos No es lo mismo que botarlos Pila Porque puedes donárselo a tu falzón A tu peores nada A ese marillentito con el que está saliendo Te lo sacas y... Se lo dejas debajo de la almohada Y te vas como si nada Yo he dejado hasta en la secreta del carro Porque uno tiene que marcar territorio Pues no Hay calzones que la verdad es que yo no me puedo desprender Porque es como que si fuera mi piel Ese que tiene hueco Que está surcido Pero yo me lo pongo y está mío ¡Ay! Ya sé Hay momentos en que sí debes de botar el calzón Por ejemplo El otro día yo estaba en una cagrejada Dios mío Mientras chupaba la pata gorda decía No llego No, no, no ¿Dónde es el baño? Allá Chuta No llego Y no llegué Es esa ¡Oh, Dios mío! Horrible, desastroso Nunca en mi vida había sudado frío Ese día sudé frío La gota gorda No la pata gorda La gota gorda me chorreaba por la frente Lo vi, dije Esto no me lo llevo Ahí lo dejé nomás ¡Oh, Dios mío! Hay calzones Hay calzones O sea, por ejemplo Yo a veces guardaba El calzón de mi Primera vez El calzón cuando mi mamá me lo regaló Mi primer hilo Hay calzones para toda ocasión Pero hay calzones que compré Porque yo dije Algún día me va a quedar Nunca me quedó Mi consejo de hoy No seas acumuladora Despréndete Despójate de todo eso Quédate con el calzón Que realmente te hace feliz Ese calzón que tú lo miras Y él te mira Y que esa condición Y que tú dices Tú solo tú me entiendes Porque tú no tienes elástico Tú te adaptas a mi cuerpo Ese es el calzón que te va a hacer feliz Pero bueno Tengo que reconocer Que uno se despoja de los calzones Pero la vida útil De un calzoncillo Este es bien triste Porque ese no termina en la basura Ese termina Es como ves Para limpiar el polvo Eso es humillante Mi siguiente invitada Tiene los calzones bien puestos Y ella es Lourdes Tibán Lourdes Tibán Nació en octubre de 1969 La man nació en el palacio de los helados En Salcedo Sin duda Lourdes Tibán Es una de las más queridas A la hora de hacer los memes políticos También le encanta el sarcasmo Y las bromas A sus compañeros políticos Bien hechos por Lulu Bueno yo le digo así Porque la man es mi íntima Ustedes sabían que desde pelada Lulu se reveló Y le dijo No, no señor Yo no me casaré Se lo dijo a su padre y al cura Y se fue a Quito A estudiar derecho Y ahora Es doctora en jurisprudencia Bah, aunque de prudencia No tiene nada Ñañita Lulu tiene cinco hijos Tres de carne y huesos Y dos de papeles O sea Tiene dos libros a su haber El último Tatá y Correa Bien hecho Lourdes Hoy conoceremos un poco más De la vida de Lourdes Tibán Aplaudanle ¡Halo! ¡Ay, Abre Mari! ¿Cómo están todos? Que vete Ahorita tengo un personaje Una man de las mías Lourdes Tibán Que vete Ñaña, ¿cómo va? Imanaya Imanaya Así dice hola Ari Ari Me va a poner eso ahorita Me va a poner ahorita Blaquichua Ya, con diez años de Mashi Tenías que haber aprendido Imanaya No, no te acuerdas ¿Cómo se llama? Imanaya Mashi Kuna Buenos días compañeros Decía ese man Esito no más sabía No sabía más Nada más Hasta ahí se quedó Así es que si tú aprendes Del Imanaya Ya puedes parecerte Al que sabemos Ya puedo ser presidenta Ya puedes ser presidente Pero sin fraude Sí, obvio pues Ñaña Déjate de cosas La movida Oye Lourdes Tibán ¿Y cuál es tu A Bajo el sombrero? Veamos qué tal Me quedo sin sombrero Oye Está pepa bonita Esa sácate la La bichita Vamos a ver Ah, pero Que la man es novelerisísima Pues mira Poco a poco Vamos a ir viendo ¿Me saco la blusa? ¡Ya! Ponte cómoda Lo que quiero Que estés cómoda Ya, me pongo cómoda Sí, ponte cómoda ¿Sabes qué? Yo estoy más cómoda Sí, déjame alzar la pierna Porque tú sabes Que tengo un bolón Aquí adentro Que no me deja En cambio Yo no me puedo poner cómoda Porque a mí me gusta Poner la pata al hombro Ah Tú eres picarona Amarilleta Oye Y tú eres picarona Porque naciste en el 69 Y lo practicas Y hago el 69 Sí, lo practicas Delive Delive De acuerdo al año Siento que tu marido Solo cuaja en el gobierno Cada cuatro años Uno por gobierno Tengo una bebé En la época de Lucio Tengo otro bebé En la época del presidente Palacios La otra bebé En el indeseable Pero igual salió En plena asamblea Misani Millaray O sea los ¿Y qué significas A ver Mi primera hija Se llama Calla 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 Callate No Calla es futuro Calla cama Nosotros nos despedimos Y decimos Calla cama Calla cama Hasta mañana Uy, Dios mío Calla y cama Calla y limpia Ya Luego Ayán es del varón Ayán Ayán Raúl se llama Ayán es héroe Uy, chévere ese nombre Y Sani Sani Millaray Es flor de oro Porque en el diccionario Amazónico Dice Sani Flor que nace en Bejuco Que Orquídea Ah, y tú Se has pegado Con Hostiga Vos A veces Cierto que tú querías ver Aldalo Bucarán desnudo Aldalo Bucarán desnudo No me acuerdo Pero al Mashi Sí le dije un día Que quería resolver Los problemas a solas Pero como que no se atrevió ¿Por qué habrá sido? Te tienes miedo Para mí que te tienes hambre Te tienes hambre Parece que era por el caso mameluco Oye, ¿tú no crees que en realidad Lo que haya pasado ahí con Mashi Es que el mate tenía Era puesto el ojo? Bueno, yo no sé si Los hombres que odian a las mujeres Podían haber puesto el ojo En una mujer como yo Eso no sé ¿Tú crees que te odiaba? No, es que no era contra mí Era contra las mujeres Era contra las mujeres A ver, dime ¿A qué mujer le admiraba? ¿A la Gaby? ¿A la Gaby? Pero por inepta Como dijo la Magali Orellana ¿Te acuerdas? ¿Por qué de las mías me cantan? Es cuando uno lo piensa Pero no lo puede decir Ya, hasta más si lo dice Porque ponte cuando Correa le dijo Gordito Rorosa A una periodista Seguramente vio tu imagen Y dijo A la de Tele Amazonas En ese momento No, pero no meñañita Perdóname Pero aquí nosotros Nosotros tuvimos un pasado ¿Tuviste un pasado con el macho? Claro, pues más mi ex El niño era mi ex Ah ¿Y tú por qué crees Que era la bronca Entre Nebo y él? Sí, por mí Pues Nebo también era mi ex Yo no podía Yo no entendía por qué Sí, sí Entonces cuando dijo Gordito Rorosa Te estaba refiriendo No, no, no A mí no El man sabía El man me portaba hambre El man sabía El man sabía Que conmigo no pudo Pero quizás Es que yo me aburrí El man pasaba Rayando los BMW Entonces no, no Yo dije Ay, tú sabes que 35 días no maduré ¿35? Sí Con un color verde Flex De la 35 Dios mío Hasta mejor que me vuelvo ¿Qué sientes ahora Que ya no está, ñaña? Flex Fanny No Yo, César, me imaginé Que le entrañaban ¿Para qué lado estás tú? ¿Tú estás del lado De la sumisa o de la iracunda? Ni de la sumisa Ni de la iracunda Porque la iracunda Está de ministra de justicia Esa que gritaba desde allá Que decía Pero para nosotros El mejor presidente De la historia Rafael Correa Y ahora dice Que ya no es Correísta Y está de ministra de justicia O sea La iracunda En su máxima expresión Transformada en morenismo Yo no lo creo Oye, tu mario Te cupla tú ¿Ah? Si te cumple tu marido ¿Cumplir con qué? ¿Mensual? Ah, eso No No te cumple No No te hace A mí sí, pues Ah, sí Tres minutos de alegría Que uno tiene Pero ya, pues ¿Sí? Es que es una degrada De verdad De verdad De verdad Oye Luna Timán Tanto hombre Yo digo Tú no Tú sientes Que ha habido Como una evolución De las mujeres En la política Pero las buenas mujeres ¿No? O sea Las buenas políticas Yo creo Yo creo que ha habido Una evolución En la medida Que las mujeres Llegan a ser autoridades Sí Por su lucha Por su tenacidad Por su proceso Pero yo no quisiera Que hayan más arrastradas Como hoy hubo En la Asamblea Nacional Por ejemplo Gente que Sin saber ni Por qué se puso La lista Por el arrastre De un presidente Llegó a la Asamblea Y se declararon Sumisas Sumisas porque No ganaron Por su propia cuenta Una curul Entonces Ahí es cuando Tú dices La lucha de género Vale Pero cuando tú Haces quedar mal Al género Al género Cabreas Esa sí La palabra perfecta Estos 10 años De 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 la década Perdida Digo ganada O perdida No sé Este ¿Cómo tú la viviste? Uff Lean el libro Tatá y Correa O sea Tú le dedicas un libro Está dedicado a los luchadores sociales Toda la gente que se enfrentó en las calles Que se enfrentó en las sabatinas Que se enfrentó en las En el parque el arbolito Que desde el micrófono también le dieron duro Entonces para ellos está dedicado Y es una colección En un libro De todo lo que hizo Correa Contra la libertad de expresión Contra los líderes de la lucha social Entonces cuando tú lees eso Acabas de leer la última página De las 190 páginas que tiene el libro Y tú dices Tatá En el libro también está como anexo 216 palabras dedicadas Para el tatá Para el tatá ¿No? O sea que Quien firma un papelito Un papel La denuncia es de una hoja firmada por José Serrano Este señor mandó firmando un papel que dice Señor fiscal De la partida de nacimiento No te vas a olvidar Yo me fui al ministerio de justicia Pedí a la secretaria Quiero hablar con el señor ministro Me dijo Ya, ya le va a atender Espérenle un ratito Y dejó un poquito abierta la puerta Me levanté y me fui directamente Ah, como es pequeñito Llegué y le dices ¿Qué? ¡Ah! ¡Señor Jesús! ¡Defiéndeme! Y dijo Raúl, Raúl Cuida Deténle a tu esposa No sabía qué hacer ¿No? Dije Aquí estoy Y además le dije Un día vas a dejar de ser Vas a dejar de ser ministro Y serás una rata andante en las calles Y de ese gusto No creo Me voy a perder Ya le estoy viendo Cuando estos Han robado Han saqueado Han corrompido a la sociedad Y le han dicho a la sociedad Que No importa Este man hizo obras No importa que robó Que roben Pero hizo obras Y le dan seis añitos A Luisa Lozano Por haber hecho Un paro en las calles En agosto ¿Cuánto le dieron? Cuatro años Y no hablamos de millones de dólares Y la peor Y lo peor es que van a pasar los seis años Y no van a devolver la plata que se robaron Oye Yo lo que pregunto El día que fui todo de ser rano ¿Por qué no llévate la cámara? Porque tú eres bien Sí Activa en las redes sociales Lo que pasa es que ahí no tenía ni Whatsapp Ni Facebook Estamos hablando del dos mil diez Ocho años atrás No creo que tuve Facebook Ah, ahorita ¿Qué andas novelera? A duras penas Jodmaíla en correo electrónico Oye, oye Escúchame Andas novelera Tienes Twitter ¿Cuál es tu Twitter? Tengo Twitter Arroba Lourdesiván Uno Porque el Lourdesiván Me la tragó este machi Lo eliminó Por haberle dicho Que mi papá Trabajó como burro Y el tuyo como mula Al siguiente día Me cortó el Twitter No pude recuperar Oye, hablando Me dio como hambre, ¿no? ¿Tienes hambre? ¿Y qué? ¿No me vas a invitar a comer? Obvio, puñaya Si aquí en mi programa Lo que más hay es comida Yo te voy a llamar ¡Hil! ¡Dum! Bien, les saluda Su gran servidor Hilton Esclata Descendencia europea No te olvides Europea Tenemos la presencia aquí Una gran dama Y una gran Yo puedo decir Chocho en la política Una gran Mujeres Y nosotros Le hemos preparado a ella Un sinnúmero De bocados Especiales Porque aparte Yo soy chico Nen, nen, nen Mejor háblanos de comida ¿Cuál es el menú de hoy? Perdón, Lourdes Ay, qué vergüenza Perdón, no me contigo ¡Mira eso, Lourdes! Los buenos bolones Cortesía de la casa Cortesía también De la pa y la manaba A ver, pasa para acá ¿Qué eres, tía? Oja Comadreta Lourdes ¿Qué se va a comer? ¿Este plato O el de allá O el café? Todos El café está No, a tener que todo el día Miviendo el plato Déjalo ahí Por allá Claro, por estar a mi lado Quieres quedar aquí Caramba A mí siempre me gustan Las dirigentes Así que soy bien fuerte Peleadoras Luchadoras Me han gustado siempre Ese tipo, mujeres Oye, eso ya me hace acuerdo Ya Ya En nuestro aniversario Tiramos la casa por la ventana Con ofertas, descuentos y promociones Que sonarán y escucharás en todos lados Con esos audífonos Bluetooth Que lo recibes Totalmente gratis 45 días de gracia 24 meses Y 4 cuotas gratis ¡Feliz cumpleaños! ¡La ganga! Precios de Bahía Con garantías Comprobado A pedido de público Nos extinguimos Perdón Nos extendemos Una semana más No olvidar Comprar su entrada En las islas De Ticket Show En el Mall del Sol San Marino Rio Centro Ya saben Olvidar Nos hemos Extendido Como se extiende Venom No, no, no Venom Venom Oye, como no No olvidar Yo todavía sentí El dolor Recorrar Una semana caminando Como enanito torero Comprar su entrada Oye, pero ¿sabes qué? En serio Tú tienes un libro Que se llama Yo soy Lourdes La misma de siempre Y esa misma de siempre Es gracias a las A la cadena nacional Que sacaba El que sabemos Ajá Una vez salía Las marchas Del Del Iasuní Ya Entonces de la noche Pasó una cadena Que dice Miren quién estaba En la marcha de ahora Y decían Luis Villasís El mismo de siempre Jorge Escala El mismo de siempre La misma Alberto Costa El mismo de siempre O sea, los que estábamos Caminando Iban sacando imágenes Y por ahí saca Lourdes Estiván La misma de siempre Yo cojo El esfuerzo Digo Raúl Ya tengo el título Para mi libro ¿Qué? El Correa Me acaba de decir Raúl Estiván Buen dato contigo Me dio el título Es el libro más vendido No, pero de verdad En serio En el fondo El corazón Tienes que agradecerle Alguna frase te he regalado Gratis En el fondo En el fondo En el fondo En el fondo Ahí En el fondo En el fondo Yo sí le agradezco De verdad que sí Pero que me devuelvan Pues todo lo que se llevó de la casa Me robaron La computadora de mis guaguas Mis archivos Los planos de la casa Como que eso le sirviera a ellos Para que me llevaron toda la documentación Así es que en el fondo En el fondo Aparte de todo lo malo Que ha sido el Correaismo Lo único que quiero Es que me devuelvan Lo que se llevaron Ya devuelve niña Ya quito por el Vuelve ya rápido Bueno, ¿vas a hacer la obra de teatro o no? ¿Con la Palomeque? Estás pensándolo Voy a conocerle a ella Ahora que estoy visitando Guayaquil Voy a verme Mañana tengo una cita con la Palomeque Ah Sí, bueno Sí, la man sí ¿Pero qué tal es ella? La man es La man es El dato ¿Y el marido de la man qué tal? No, es buenote Oye O sea ¿Ese man puede ser tu man? No sabe lo que Ay, Dios mío En serio, en serio Es la pareja feliz Con ese man Que yo le he visto en la televisión Mis guaguas ven mucho ese programa Ah, sí Sí, sí El mar, sí Me gusta Oye, sí saben O sea, es que O sea, me gusta No sé qué le dio a ella De verdad que no sé Su cuerpo Bueno Digamos Porque ahorita ya Después cuatro hijos Mijita Oye Siento que tú Hablando de De preñadez Y de hijo Tú Tienes un copadre Que se llama Carlos Vera Sí ¿Y padrino de quién? De la calle De la calle Oye ¿Y qué tal Carlos Vera de padrino? Buena gente Solo que siempre que les llamo No contesta el teléfono ¡Caramba, Carlos Vera! O sea Y el man ¿Se afloja el regalo O no para tu hijo? Cuando hablas de aflojar Me acuerdo de la pregunta De Luis Vivanco ¿Viste la pregunta? Si Correa fuera el último hombre En el planeta Tierra ¿Tú aflojas? Tú le haces Yo le digo Si fuera hombre Claro Fue fantástico Es que la pregunta dice Si fuera el último hombre Claro Tú dices si fuera hombre Pero yo ahorita te pregunto Yo en serio ¿Le hace o no le hace? Claro Si fuera hombre Ahora con el caso mameluco Ya tengo dudas Hay que preguntar a Galolara ¿Qué dices sobre eso? Toma, nena, salud Salud Brindemos, brindemos Con cafecito nomás Pero brindemos Toma de lo máximo Así es que a Carlitos Mi compadre ¿Quiere aprende a contestar el teléfono? Que activa el WhatsApp No lo encuentran en WhatsApp Siempre que vengo a Guayaquil Quiero saludar O sea, ¿hace cuánto no ve tu hija? Ya, pues ya Carlitos Vera Te voy a llamar Te voy a llamar Y está aquí esta entrevista Te la etiqueto a tú Esto de aquí es longaniza ¿Ves? ¿Ves? Lo que yo no sé ¿Qué es longaniza? No sabe Coma para que aprenda Me han hablado de comer longaniza Chorizo, salchichas Hasta salchicha he comido Pero longaniza Ajá Yo hasta coctelera Me pasó Me amagaron feísimo No, que sí Que la longaniza Ven a probarla Coctelera esa movida A mi lado sentaba Andrés Páez ¿Sí le conoces a Andrés Páez? Andrés Páez, claro Ya Y al otro lado sentaba Fausto Cobo Ya Entonces un día yo estaba ahí dando de lactar a la bebé Y dice Asambleísta Tibán tiene la palabra Me toca levantar y digo Aplasto la cámara y digo Fausto Al Fausto Tenme el bebé un ratito Y en la otra estaba levantando Y dice Asambleísta Tibán tiene la palabra Y le veo al Fausto No está Al Andrés Toma Ya va a marcar Por eso a lo mejor es que te chantaron marido Decidiste estudiar y no casarte Pero para casar tuve que ir a estudiar Porque si no estudiaba No iba a conseguir un novio como Raúl Pero o sea lo que yo voy es que tú dijiste Yo me voy O sea yo quiero superarme No es que yo tengo que aprender a cocinar, lavar, planchar No, yo quiero ser una mujer Pero de pronto cuando yo tomé esa decisión No estaba tanto esa en la mente Sino como algo, como una necesidad de decir A ver A los 19 años Si ya no te casaste Ya eres Estaba en la pecho Ya, ya, ya estaba como saben decir Vestir santos Entonces yo a los 19 años Decidí ir al colegio recién A un colegio a distancia Luego a los 24 años Me gradué de bachiller Y ahí digo a alguien ¿Quieren casar conmigo? Dice no Porque primero tienes que ser mínimo licenciada Entonces me fui a Quito A estudiar Derecho En la Universidad Central del Ecuador Y durante mi estadía en Quito Trabajé de empleada doméstica Conocí lo que es el Hilton Colón Por dentro Yo fui cocinera del Hilton Colón ¿Es serio, ñaña? O sea que tú le das buena Sí, sí, sí Si te va a ricar mi comida Riquísima, riquísima O sea tú fuiste Tú fuiste cocinera Yo fui cocinera Trabajé en el Hilton Luego Trabajé en el Comité del Pueblo En una casa Y después de ello Conocí una fundación Alemana Que se llama Fundación Hans Eidel De Alemania Ellos me becaron Ya desde el segundo año De Derecho En la Central Y pude trabajar Como asistente De una De esa fundación ahí Pero mi lengua No, no, no No desarrollaba tan rápido Como tenía que Yo era recepcionista Y ahí tenía que decir Fundación Hans Eidel Les saluda Buenas tardes Lourdes Te van a las órdenes Y eso no me salía Por nada del mundo O sea tú tenía que Practicar Y yo tenía que practicar Pero este señor El alemán No tenía mucha Mucha paciencia Me dijo Te están cortando Las llamadas Que están entrando De Alemania Me están reclamando Que no puedes contestar Del teléfono Tú vas a venir De mi secretaria Entonces me subió Me dijo ¿Sabes hacer cartas? Le dije sí Pero en realidad Yo no sabía Entonces me dijo Hazme una carta O sea una mentirita blanca ya Hazme una carta Dirigida a tal persona Y me dio La palabra clave Siempre hay una palabra clave En la carta Para quien va dirigido Y qué es lo que vas a pedir O cuál es el motivo De la carta Entonces me dijo Dos palabras del señor El alemán es muy concreto De mis consideraciones Nada que ver Como atento Saludo nada Entonces la carta Que yo aprendí a redactar Era Señora Mople D Gerente D A través de la presente Solicito Me facilite El salón De actos Para el día 16 de mayo Lanzamiento del libro De Lourdes Tiván Hora 18 Con atentos saludos Lourdes Tiván Perfecto No te demoraba Según este alemán Decía que la carta No puedes demorar En hacer en dos minutos Pero además Tienes que calcular Cuánto de tinta Entra en la hoja El tiempo de redacción Pero sobre todo Qué tiempo te lleva La otra persona Para leer las cartas Que nosotros hacemos Cuando llega a una institución Te podrás imaginar Pero para entonces Alemanes tenían que ser Para entonces Yo ya era dirigente Y nos gustaba hacer De nuestras consideraciones A nombre de la comuna Chirinche Bajo Y a la lata Y a nombre de todos ustedes Nuestro cordial saludo Y esperando que esté súper bien Porque nosotros también pensamos Que sabíamos con el suelto Y pasabas Y para pedir Y para pedir Tenías que dar Todo un antecedente Y decían No Por eso los indígenas Son así Pobres No desarrollan El ecuatoriano es lento Tú tienes que ser así Entonces Ese señor Me dijo Hazme esta carta Eso fue como A las nueve de la mañana Y a la una Vino muy enojado Y él pues se paraba Así en la puerta De la oficina Y decía Lulú Te pedí una carta Y no me has enviado Dije Es que no sé En dónde prender La computadora Ay Dios mío Y ahí había El programa Word Perfect Que era el primero O algo como ahora Es Word Allá había El Word Perfect Entonces dijo Pero por qué No me dices la verdad Tú no sabes Hacer una carta Tú no sabes Prender la computadora Digo No pues vengo del campo Y no tenía idea Pero yo quería trabajar Entonces me dijo Dile la verdad No has redactado cartas Nunca Dije No Vamos Te voy a poner En otra oficina Sabes que por eso Yo creo que No hay que pedir Experiencia a la gente Hay que darle oportunidad En donde tú puedes caber Es un aplauso Es un aplauso Bien merecido Y te cuento esto Sin ningún temor Porque este señor Me dijo No sirves para recepcionista Porque tu lengua No está desarrollando La contestación No sirves para redactar carta Porque nunca has estado En esto Pero sabes Dónde te voy a poner Vas a calificar becas Tú vas a recibir Las carpetas De los estudiantes Y vamos a dar becas A los indígenas del país Para que estudien En las universidades Entonces claro Le decía Estos son los estándares Tienes este cuadro Tú vas a evaluar Pertenencia cultural De dónde viene Qué actividad hacen Sus padres Tal, 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 tal Derecho a becas Sí o no Entonces me puso ahí Pero además me dijo Te veo liderazgo en ti Te voy a poner Que conduzcas Eventos de capacitación Y me puso El hombre que tenía fe Sí, el hombre que tenía Pero eso no es todo Este señor me dijo Exacto Estás en el lugar exacto Tú Te gusta liderar Y has hecho cursos De capacitación Y has escogido becarios Me puso de frente A las universidades Ir a negociar becas Con las universidades De Quito Pero eso no es todo Este alemán Me dijo lo siguiente Te voy a enseñar a comer Digo ¿Cómo? Si yo sé comer Sí, pero el choclo No se coge con la mano Tienes que coger Con el tenedor Y tienes que comer así Tienes que cortar la manzana Y tienes que hacer así Un día ¿Sabes lo que me dijo? Esta fundación Y había tenido vínculos Con Nevod Con León Férez Cordero Con la gente De la derecha De la derecha Entonces me dijo Tú eres una mujer de izquierda Pero a futuro Tú vas a ser una mujer Muy importante Y vas a tener que Sentar a comer con ellos Te voy a dar un curso De etiqueta y protocolo ¡Veote! Entonces nos llevó A un curso de etiqueta Y protocolo A los becarios Que era Salvador Kishper Que es ahora Prefecto de Zamora Marcelino Chumpi Que es del prefecto De Morona Santiago Guillermo Churuchumbi Que es del alcalde De Cayambe ¡Ay, carajo! O sea Te puedo dar nombres Como de unos 100 líderes Que hoy, hoy Están liderando El movimiento indígena Toditos de ellos Somos formados Por el ¿Y dónde está ese man Para que venga Caín Y ese murió Ese murió Se llamaba Armin Schlegel O sea Ese hombre Ese hombre Es visionario En mi libro Yo hablo un capítulo de él Y yo digo ¿Qué hombre más visionario? Y yo cuando era pequeña Todavía estaba en la universidad Y yo decía Pero yo ¿Cuánto voy a comer En la política con ellos? Además Nunca voy a sentarme En una mesa Con esa gente Que yo le veía En la televisión Pero este señor Era tan Pero tan visionario Que dijo No Tienen que saber Etiqueta y protocolo Tienen que saber redactar Porque un día puedes No me dijo él Puede ser legislador Puede ser presidente Puede ser diputado Mira Este es el libro Del cual hablo Tienen que conseguirles Un libro fabuloso Está en las librerías Del país Pero por aquí Hablo toda la historia De cómo Lourdes Tibán Llegó al escenario político A través de todo lo que Se estoy contando El señor se fue Dijimos Oye No te vayas Y él dijo Me voy a Alemania Pero Oye Ese señor Yo creo que Si él hubiera sido Director de becas Por ejemplo En el IES ¿Cómo? ¿Cómo en el IES No nos dan oportunidad? Por ejemplo Si tienes siete de nota No te dan La posibilidad de una beca Este señor decía Que las becas Tienen que estar orientado Al que no tiene buena nota Entonces uno dice ¿Pero cómo? ¿Sabes por qué decía? El que tiene buena nota Tiene buen papá Tiene sueldo el papá Tiene buena alimentación Tiene transporte Tiene esto Tiene el otro El que te saca mala nota Significa que está desnutrido Significa que tu colegio Está de aquí a 20 kilómetros Significa que no tienes internet Significa que no tienes esto Significa que es el que la necesita Si hubieran puesto De ministro de educación En la época del Mashi A este alemán No creo que hubiera quedado Más de un millón de estudiantes Sin derecho universitario ¿Por qué? Porque el Mashi creía Que el que tiene mil de punto Ese es el que vale Si le ponían al Armin Schlegel A revisar carpetas en el Cenecit De seguro De seguro Armin Schlegel Le daba las becas en Yachay Y en cualquier universidad del país Con beca A los que tienen 650 A los que tienen 700 Pero este alemán Este alemán Nos dio una lección de vida Por supuesto Si a nosotros nos tomaba prueba El René Ramírez El de la colita En la época del Mashi Yo no pasaba la prueba Porque vengo de un colegio a distancia Pero el gringo no El gringo dijo Sí, es que tú vienes De un colegio a distancia No puedes nivelar Con los patrón Mejía Con el patrón Él dio en ti algo más allá Sí, más allá de las notas Y mira que todo el grupo indígena Que tuvimos la beca de este alemán No fuimos los mejores estudiantes Pero el momento que nos dieron La oportunidad de ir a una universidad Nosotros nos esforzamos Porque estábamos con beca Y teníamos que sacar la mejor nota Y creo que todos los que te acabo de nombrar Somos los mejores estudiantes Ya sea de la San Pancho Ya sea de la Universidad de Loja O sea de la Central Pero esa es la visión Cómo ayudar al que verdaderamente Está en desventaja Este gringo me dio una lección Yo aprendí ahí muchísimo Me quedé ahí como cuatro años Trabajando en becas Y ahí dejé de ser empleada doméstica Y todo lo demás Y estando ahí El movimiento indígena de Cotopaxi Dice que piden carpetas Para nombrar secretarias Para el diputado Leonidas Diza Que en ese entonces Había justo una semana De la caída de Abdalá Bucarán En febrero del 2007 97 Entonces yo llevo mi carpeta al mil Y hacen una reunión Dicen Nombremos a la luz De secretaria Entonces yo ya sabía redactar Yo aprendí mucho del gringo Yo ya no saludaba De mis consideraciones Del eterno saludo No Uy, hoy día aprendí Hace cartas Yo también ¡Qué bestia! Entonces cuando la gente me pregunta ¿Cómo escribiste el libro? Este libro yo lo escribí En una semana ¿Solito tú? En una semana solita Porque normalmente uno dice Ay, yo quiero escribir Una biografía mía Pero lo escribe otro Este es un libro extraordinario Porque le escribo Creo que cuatro o cinco noches Seguidas Más me demoré En buscar la editora Quien quiere hacer el diseño Eso Pero el escribir Tal como me contó Mi gringo Que la gente No le gusta dar las vueltas Yo escribo en este libro Capítulos muy concretos Taz, taz Entonces la gente no te cansa La gente acaba de leer En una noche este libro Y te queda como renovado Dice que has llorado Y has reído con el libro Y el otro libro El de Tatay El Tatay No, no, Tatay El Tatay Igual Son capítulos muy cortos ¿Qué pasó con Carlos Vera? ¿Qué pasó con Janeth Inostrosa? ¿Qué pasó con Marlon Santi? ¿Con Jorge Herrera? ¿Con Marco Guatemala? ¿Con Alcázar Aguro? Y voy contando En menos de una página Todos los casos ¿Qué pasó con Guadalupe Yori? ¿Por qué fue lo de Dayuma? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta Que el caso Dayuma Iba a ser el hilo conductor De un gobierno dictador Por ejemplo Yo fui a ver en la cárcel a Guadalupe Y yo cuento en el libro Que yo nunca me imaginé Que la cárcel no tendría vidrios En el frío de Quito Y yo encontré a Guadalupe una tarde Así sentada Así temblando de frío En la cama litera Que le habían dado Y digo Prefecta ¿Por qué está así? Porque aquí no hay ventanas Pero hace mucho frío Era seis de la tarde Pero Prefecta Aquí hace mucho frío Me dijo Sí, pero es que Esta es cárcel Entonces bajé donde el director De seguro De seguro Es el director Yaraanga Arayanga Algo así se llamaba Ya quiero ver Que ha sido Oiga De seguro Se hizo director Fiscal Juez Algo este man Yo bajé a hablar Con el director De la cárcel Le dije Señor ¿Por qué la señora prefecta Está en una celda Sin vidrios? Dijo Porque aquí Las criminales Se cortan las venas Rompen el vidrio Y se cortan Dije Pero estamos hablando De la prefecta No es una criminal Es una perseguida política Bueno Yo no sé cómo la conseguí Pero me autorizó A poner vidrio Y yo me quedé poniendo Esa noche Los vidrios De la cárcel De Guadalupe Entonces Cuando yo leo eso ¿Cómo escribo Tatay? Tatay es cuestión De recorrer la agenda Este día Criminalizó a tal Este día De Pegu a tal Este día Correa baja Creo en Quevedo Le sigue a un señor Que le hizo dedo abajo Le sigue Le coge una lubricadora Le mete sus patadas Y dice Deténgalo Y en el parque policial Dice Que fue detenido Por Riña En la vía pública Y no Y ahí no No pusiste nada de balda Está Está de balda Está de balda Pero claro Esto del secuestro Por ejemplo Ahora toma mucho 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 valor Porque en la época Del correísmo Se le vio como algo normal Que te peguen Que te roben Que te arrastren Que te digan Quitamarido Que te digan Ladrón Que te digan Corrupto No importa La Dilla La Dilla Y todo lo demás Ladrón de barrio Matón Y no sé Qué más Decía el macho Era normal Pero ahora que le miramos ya A ese hombre Sin poder Creo que es hora de investigar Y de lanzar al público Entonces El Tatay Es efectivamente Tatay de los 10 años O sea El Tatay Es un libro Que ha batido récord Igual Voy por la tercera edición Y quiero que la gente vea ¿Tercera edición del Tatay? Sí, en 15 días Porque se acaban Una semana Se acaban los libros ¡Qué bien! Entonces ¿Y dónde nos lo encontramos? En las librerías Van a estar No cuentes tanto Para que te compre la gente A ver Vamos a hacer un jueguito De Yala y Nola Toma A ver Espinaca Pepino Manzana verde ¡Hola! Estoy viendo en el blog De La Ganga A Katherine Belategui Que está haciendo jugoditos Pila Si tú también te quieres Desintoxicar Como yo Métete en el blog De La Ganga Y vas a encontrar Eso Y muchas cosas más A ver Remolacha ¿Qué más? Más de 100.000 niños Tienen testos gratuitos Y junto con la empresa privada Equipan a las escuelas Con laboratorios de computación Y desarrollan la innovación En las habilidades creativas Que les van a permitir Crecer alegres Junto a la tecnología Y así me tienen Vivos, vivos Estamos vivos Vivos, regresó Al perenador Chicos, divierten Su paso Vivos, regresó Vivos, empezó Con sus frayes Y más parodias Vivos, empezó Vivos, empezó Vivos, empezó Si el que vende la entrada se olvida, pero el que reúne de dólar en dólar no come ni en el recreo para venir aquí, sentarse y disfrutar del reencuentro de vivos, ¡nunca! ¡Vivos el Pedernador! Yo nunca jamás en la vida he hecho camisetazo, Nola, ¿y camisetas mojadas has hecho? Yala, yo también, yo nunca jamás en la vida me he ido de jaldones de pelo con una compañera, ¿tú Nola? Nola, ¿en la asamblea nunca? Todavía Nola, todavía Nola, yo nunca jamás en la vida he dado hostigazos. ¿A quién cuenta, cuenta? A la chiquita. ¿Cuál chiquita? A la chiquita, ¿cuándo era llorona? Bueno, a ver, yo nunca jamás en la vida he cuidado, pero eso sí ya hablamos de eso. Yala. Yo también. Yala, me encanta. Yala. Yo nunca jamás en la vida he en el carro. Esa pregunta es clave aquí. Yala. Yo también, ¿con quién cuenta, cuenta? ¿Con el chofer? ¿Habla serio? Claro, cualquiera que esté manejando. Tama, es de la mía, con Raúl. Cuenta, que la gente quiere saber si no estás pensando que con el chofer. Ya pasa, pasa, Nola, Yala. ¿Yala o Nola? Yala y Nola. Eso no me preguntes. Yo nunca jamás en la vida. Me he bañado yuchita en el río. Yo nunca en la vida yala, en la maná. En la maná. ¿Y qué te vas haciendo? ¿Por qué te bañaste de nuda? Porque fuimos a pasear alguna vez y por allá asomó un río y estaba metiendo los piecitos y ya digo, mejor voy a zambullir en el río. Sacas todo y además como nadie ve. Y además si es que ven, ¿qué? ¿Y con quién estabas? No recuerdo. Pero estábamos como un montón de gente. Y te bañaste yucha con el montón de gente. Además tú cuando ya vas a dar a luz en el hospital y te ponen ahí, todos los médicos mirando lo que uno tiene y lo que no tiene y te hacen la cesárea y te sacan la bebé y ya perdiste todo el secreto de tu belleza. O sea que estaba preñada. Bueno, tú eres soltera, no tienes hijos entonces, ¿no? Yo estoy casada, estoy casada. Casada pero no tienes bebé. No tengo hijos, pero tú sí te abriste de pata para... Y espero que alguna vez tengas un bebé. Ya, ya vamos a hablar de eso. No te gusta que hable de los hombres. Ya, ahorita vamos a hablar. Yo nunca jamás en la vida he deseado a un hombre prohibido. Nola. Qué mentirosa. Nunca jamás en la vida has visto a un hombre y se te echó así el ojo. No todavía. ¿De verdad? No. O sea, solo por Raúl. Porque el momento que yo la vea a alguien atractivo ya tocará dejar. ¿No ves a Manuelita Zahén? Cuando trajeron las cenizas de la asamblea, todos una ceremonia y entra un asambleísta pelucona, pelucona por los pelos caídos que tenía, entra marcada una de estas, ¿no? Por la asamblea ahí. Marcada las cenizas. Y en la grabación decía, Manuelita Zahén, antes de conocer al libertador, estaba comprometida con tal persona, luego estaba con tal persona, pero cuando conoció al libertador, no dudó en dejarle a la persona. Después digo, y estaba la Cintia Viteria a mi lado, digo, oye, Cintia, ¿y por qué yo solo voy a morir con él y la quiche? Tama'la. Bueno, yo ya, la verdad que a mí si de pronto yo veo afuera en... Ah, pero tú ya la ves por el nebot. Bueno, yo nunca la madre. He usado baby doll. Nora. O sea, ¿qué? No, traje de Eva. 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 O sea, te pone la plantita ahí. No, Eva. Eva está cual? Eva, tal cual. El jugueteo, antes del preámbulo. ¿Qué preámbulo? No hay preámbulo. O sea, tú eres rey, usted te fuiste. Sí, no hay preámbulo. Mucho rodeo para llegar a lo mismo. No la preámbulo. Yo nunca más en la vida he hecho preámbulo. Y a la acción. Yo nunca más en la vida he toqueado en mis redes sociales. ¿El qué? He toqueado, o sea, he estado revisando en tus redes sociales a un adversario político. Y a la... ¿Se ha estado espiando? ¿A quién? Sí, sí, a todos. Ya parezco de la SENAI. No, porque a mí me dicen que soy de la CIA. Y tengo que tener informado... De la CIA porque eres mujer, pues. La mujer es peor que el FBI, mijito, para que tú sepas. Pero, ¿y a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A todos? Hay muchos que quiero ver qué piensan, qué hablan. Y más cuando me dicen, oye, Lourdes, ¿escuchaste lo que estaba diciendo de ti? Digo, ¿quién? ¿Tal persona? Ah, entonces voy a las redes sociales y ahí sí, nola, yala, nola, yala. Y no le contestas. Sí. Yo nunca jamás en la vida he creado un troll para contestarles a mis adversarios. A ver, ¿troll lo he creado? No. Yo tampoco. No, no, en eso no. A mí, yo para contestar... Yo soy de frente, Simón. A mí tienen que saber que la Lourdes Tibán le está contestando de esta manera, porque los hipócritas sí crean los trolls. Sí. Y además te ponen nombres raros, no, Mishkitripa, Karehueo, como había... Parece manábalo, mané. Traga tierra. Yo, nombres así que te ponen en el troll, en el Twitter, sobre todo en el Twitter. En el Twitter, más que nada. Bueno, a mí me ha encantado conversar con Lourdes Tibán. A mí también. Ñaña, yo quiero que tú dices un consejo. Yo quiero que haya otros problemas así, con comida, con risa... Sí, así, sacándose de los zapatos. Así, sí. Dame masaje, dame masaje. ¿Masajes? Sí, masajes. ¿Qué es eso? ¿Qué me di masaje? Ah, no, si de masajes hablamos, tú me tienes que hacer un masaje. Tienes que acostarte, pues, pelotón. A ver, sí, sí, acuérdate ya. Acuérdate. Ay, qué rico. A ver, el masaje es así. Así. ¿Qué vete? ¿Cómo le traquetea todos los huesos a esta chica? A ver, pasa, te ayudo, te ayudo, ñaña. A ver, ñaña, un mensaje para la juventud. ¿Tú qué le dirías? Lo que yo le diría a la juventud... Digo, está bonito el libro, ¿verdad? ¿Ah, ya? Sí, está bonito el libro. Léalo, léalo. Búscalo en las librerías de aquí en Guayaquil. Yo también. Pero págalo, pues, ¿no? Yo quiero un libro también, ¿no? ¿Así? Sobre cocina, pero porque cocina es rico. Las venas abiertas de Latinoamérica. Ok. Eso es de otro señor. Pero... ¿Ya estás como el rincón del vago copiando todo? No, yo lo hice. ¿Cómo es que sabemos? Fue algo, algo... El día de esto mío. Yo lo escribí. Incluso lo escribí con... Y a mí mismo lo patentas como el 30S. El día de esto. Yo fui dirigente político hace mucho tiempo. O sea, yo incluso dirigí en Cuba la Revolución Cubana. ¿Ah? ¿Ah, tío? Yo también dirigí... ¿Y a mí no te crees? Che. 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 Y a mí mismo como dirigente los dos. ¿Ya? Mira, yo te tengo buenas referencias. Una buena dirigente. Una buena luchadora de clases. De las clases sociales. De la lucha permanente. Yo también fui luchadora. Yo incluso estuve en la época de la Revolución Boliviana. No, 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 no. Ya está vio la Revolución Ciudadana. ¿Ya, ya, ya? ¿Sabes qué? Ya, producción. No, espera, que cacho. Ya, ya. Se pasó. Se pasó. Ya vino el taxi. Ya vino el taxi. Uy, ya. Te tienes que ir rápido. me ha encantado conversar contigo porque sabes que tú eres una mujer espontánea una mujer guerrera sabe que no guerrera de terrorista no 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 porque guerrera el 8 entendía que éramos terroristas pero tú no eres guerrera no si soy guerrera de sí sí y tienes buenas amigas no también ahí sí 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 pero no pero no de madera ya no de las calles una mujer ejemplar ustedes tienen que comprar su libro porque yo soy lourdes iván aquí la van a conocer y saben que este libro ya me lo dejas a mí verdad sí sí me lo firmas ya y yo quiero decir a todos ustedes no lo voy a comprar yo quiero que me lo regales este te regalo y si quieres es que te billetes tú porque en el fondo le agradecemos no gracias hasta la próxima gracias el próximo jueves este amarillento está en el banquillo y luego el actual presidente de barcelona fue banco mío también yo y yo nunca jamás en la vida me pegó antes de jugar fútbol lo mejor de guayaquil es reconocernos diversos y una forma de hacerlo es en el teatro y entonces sí es buenísimo que existan nuevos espacios y lugares para encontrarnos pero lo mejor de todo es ese sonido al final los aplausos los aplausos los aplausos y tus ojos brillando cuando baja el telón lo mejor de guayaquil eres tú mi ensayo mi maíz mi maíz mi maíz mi maíz mi maíz si naked ¡Gracias!